Hola, soy Luis Nuño y a continuación voy a hablar de las disonancias en música. En otra presentación ya he hablado de las consonancias. En cuanto a disonancias tenemos la de tono, la de tritono, la de semitono y he incluido también la tríada aumentada. Voy a presentar varios audios con intervalos y acordes de tres y cuatro notas considerando afinación justa y temperamento igual de doce notas. En este último caso veremos los batidos que se producen y voy a considerar tonos simples y complejos. Terminaré con unas conclusiones. Este es un tono simple. Es un do cuatro, esta es su forma de onda y este es su espectro, solo tiene una línea. Y este es un tono complejo. Esta es la señal sillón que he usado otras veces, forma de onda. Y el espectro ahora tiene varias líneas. Lo más característico es que se incluye el sol cinco, es decir, una quinta justa con respecto a la fundamental. Aquí vemos el espectro en amplitud en decibelios. Cuando hablé de las consonancias vimos que los primeros seis armónicos, al combinarlos entre sí, siempre producen consonancias. Octava, quinta justa, tercera mayor y menor y sus inversiones. Si ahora ampliamos hasta el armónico diez, pues ya aparece un si bemol y un re que forman intervalos de tritono o de tono con las notas anteriores. Y si ampliamos hasta el siguiente do, pues tenemos el armónico quince que produce un semitono, es un si, produce semitono con el do. Entonces vamos a comenzar escuchando la disonancia de tono, primero con tonos simples, esto es de do a re, son estos armónicos, y he colocado en todos los ejemplos las notas de manera que la más grave esté entre el do cuatro y el si cuatro. Entonces disonancia de tono con tonos simples. Primero afinación justa. y temperamento igual. El disonante. Si consideramos tonos complejos, resulta que el do incluye su tercer armónico, que es un sol, y el re incluye su tercer armónico, que es un la, con lo cual se produce otra disonancia de tono, con lo cual el intervalo suena más disonante. Escuchémoslo. Primero afinación justa. y temperamento igual. Veamos la inversión de este intervalo, una séptima menor. Primero tonos simples, afinación justa. Temperamento igual. Se nota menos disonante, pero si pasamos a tonos complejos, tenemos esto. que es bastante disonante. Vamos a considerar un acorde de tres notas que incluye una disonancia de tono, es el acorde cuarta suspendida, nota sol do re, que son estos tres armónicos. tonos simples, tonos simples, entonación justa, tiene la amplitud constante, y ahora temperamento igual. Aquí se producen estas oscilaciones que se llaman batidos. Vamos a considerar tonos complejos, con lo cual aparecen más notas y más disonancias, entonación justa. Temperamento igual. Temperamento igual. Aquí siempre aparecen batidos. Bien, pasamos a la disonancia de tritono, armónicos 5-7, notas mi y si bemol. Primero con tonos simples. Es un intervalo disonante, pero si usamos tonos complejos, se añaden disonancias de semitono. Vamos a escucharlo. Con lo cual es más disonante. Y un acorde de tres notas con disonancia de tritono es la tríada disminuida. Por ejemplo, notas mi, sol, si bemol, estos tres armónicos. Primero lo escuchamos con tonos simples. Claramente es disonante y con tonos complejos aparecen más disonancias, incluyendo disonancias de semitono. Y un acorde de cuatro notas con disonancia de tritono es el acorde de séptima disminuida. Por ejemplo, el que tiene notas mi, sol, si bemol, re bemol, que corresponde a estos cuatro armónicos de aquí. Con tonos complejos es toda esta combinación de notas que suena de este modo. Claramente es disonante. Y ahora un acorde que incluye disonancia de tritono y de tono, que es el acorde de séptima y dominante. Notas do, mi, sol, si bemol. Son estos armónicos de aquí. Con tonos complejos tenemos todo esto. Entonación justa. Vemos que la envolvente es constante y esto con temperamento igual. En donde siempre se producen batidos como vemos aquí. Otro acorde que incluye una disonancia de tritono y una de tono, un acorde de cuatro notas, es el acorde de séptima de sensible o acorde semidisminuido. Mi, sol, si bemol, re. Estos armónicos. Veamos con tonos complejos como suena. Y ahora la disonancia de semitono. Por ejemplo, el que se produce entre los armónicos 15 y 16 de si a do. Primero con tonos simples. Es claramente disonante, pero si consideramos tonos complejos, aquí aparece además una disonancia de tritono. Escuchémoslo. Con lo cual es todavía más disonante. Veamos su inversión, el intervalo de séptima mayor. De do así, tonos simples. Ahora no es tan disonante, pero si consideramos tonos complejos, donde aparecen más disonancias, tenemos esto. Bien, un acorde de cuatro notas que incluye una disonancia de semitono, es el acorde mayor con séptima mayor, notas do, mi, sol, si, que son estos cuatro armónicos. Con tonos complejos es todo esto de aquí. Veamos cómo suena, entonación justa. Y temperamento igual. Bien, por último, la tríada aumentada es una combinación de notas un tanto especial porque los intervalos entre ellas son siempre del tipo tercera mayor. De sol a si hay una tercera mayor, de si a re sostenido también. El re sostenido es en armónico de mi bemol que forma con sol otra tercera mayor. Entonces, en principio, podríamos pensar que el intervalo es consonante, pero vamos a escucharlo. Esto es con tonos simples. Y la cuestión es que si usamos tonos complejos aparecen todas estas notas y tenemos unos intervalos de semitono incluidos aquí. Con lo cual la disonancia es bastante fuerte. Como conclusiones, hemos visto la disonancia de tono, la disonancia de tritono que con tonos complejos incluye también semitonos, la disonancia de semitono que con tonos complejos incluye también un tritono y la tríada aumentada que con tonos complejos incluye semitonos. Como conclusión podemos decir también que en la afinación justa no se producen batidos, mientras que en el temperamento igual sí se producen. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedarmónica.com. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!